Entramos a la linda recta final de estas eliminatorias sudamericanas que cada vez están mejor y de eso hablamos ya aquí en Palabra de Gol. Y para hablar de eso siempre estamos aquí con el gran Gerald. Gerald, ¿cómo te va? Entramos de nuevo a nuestro típico tensionadito bacano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Brandon? Gracias por la invitación. Y sí, bueno, nada de pretemporadas, nada de nada. Empieza el año y ya tenemos fechas de eliminatorias súper intensas por delante, así que vamos a ello porque se juega demasiado. Gerald, pero ya sabes que si hay partidazos está Palabra de Gol. Pero también si hay eliminatorias, ¿quién está? OneFootball, por supuesto. Esta aplicación que nunca nos cansamos de recomendárselas a ustedes porque ahí pueden encontrar la mejor información, todas las noticias, las estadísticas y los resultados al instante por si no pueden ver los partidos. Ahí lo pueden seguir en vivo, ahí en tiempo real, viendo cómo se mueven las tablas y demás. Así que es súper recomendado que las sigan ya que vuelven las eliminatorias. Y bueno, eso es muy fácil acceder a esta aplicación. Como siempre les facilitamos un link aquí en la primera línea de la descripción de este video o el código QR que siempre les tenemos acá preparados para que solo tengan que escanearlo con el celular. Y así acceden a toda la información, a todos los privilegios que es tener OneFootball, ¿no, Brandon? Sensacional, sensacional. Como siempre he dicho, la descargan y la gozan. Partido muy, muy interesante, Gerard, el que se viene en suelo venezolano. ¿Cómo crees que va a salir el asunto? ¿Qué análisis haces de estas dos elecciones? Bolivia retorna al sitio donde fue la última vez que consiguió puntos de visitante, una victoria de tres puntos. Tiene su última victoria de visitante por allá en el 93, así que vamos a ver qué tanto se la juega Farías, que además conoce muy bien lo que es el fútbol venezolano. Pero al frente está una Venezuela súper renovada que está con Pekerman, nuevas energías, intentando pues encontrar la confianza de una vez por todas. Es cierto que ya no juega por nada en esta eliminatoria, pero pues apuntan para las eliminatorias del 2026. Así que hay mucha motivación de ambos lados. Puede ser un partido con hartos goles, pero creo que de todas maneras se va a imponer Venezuela. Yo sí sabía que te ibas hacia ese lugar y no es tan complejo irse a ese lugar. A ver, lo que tú decías, Venezuela viene con nuevo técnico, Bolivia con sus complicaciones eternas como visitante, porque es que, o sea, la última vez que ganó de visitante fue allá, en Venezuela. De resto, nunca más volvió a ganar como visitante en las eliminatorias sudamericanas. Entonces, eso le juega en contra y pues, a ver, uno quisiera que hiciera algo más Bolivia, pero no. La verdad, yo también creo que lo va a ganar Venezuela. De hecho, se me haría insólito que no lo llegase a ganar Venezuela, sobre todo por el estreno de Pekerman, porque Bolivia es una visitante terrible. Increíble, aunque en esta eliminatoria ha mejorado un poco en cuanto a empates, hay que decirlo. Ha sacado uno que otro empate, le sacó un empate a Paraguay, le sacó un empate a Chile, también in extremis, hay que decirlo. Pero, digamos que en ciertos partidos ha tenido esa mejora, pero yo creo que, hombre, Venezuela otro tendrá que volver a ganar. Y yo también pienso, Gerald, que también será este ante Bolivia. Bueno, Gerald, en algún momento teníamos que entrar en nuestro tormento. Precisamente tenemos que entrar en nuestro tormento. Colombia jugará ante Perú, recibirá la selección peruana. Otra de las que parecía liquidadas, ¿no, Gerald? Que la vimos hace como cinco fechas y parecía como que no. Y empezó a levantar. Y Colombia parecía que sí. Y empezó a caerse hace cinco partidos oficiales, oficiales. Que no marca gol. Y pues estamos esperando que vuelva a ser algo contra Perú. Pero pues Colombia obviamente llega sin Quintero. Vamos a ver si otra vez cuadrado lateral. Vamos a ver varias cosas, Gerald. Pero, ¿cuál es tu expectativa con respecto a este partido? ¿Es de las últimas chances que le quedan a Colombia como para intentar ir por el boleto directo a Qatar 2022? Arrastra muchas dudas futbolísticas. No le hace gol a nadie. Crea muy pocas oportunidades. No sabe cómo aprovechar toda esa ventaja ofensiva que puede tener en hombres. Pero pues en juego, poco y nada. Y Perú justo viene en modo remontado un poco. Es cierto, ahí jugándole a Bolivia, que tenía que hacerlo. Y a Venezuela. En Perú se habla mucho de Papá Colombia y demás. Pero pues... Pues Gerald, eso es para meternos la presión. Pero nosotros no sabemos qué hacer con la presión, Gerald. O sea, cuando alguien de fuera nos dice... Uy, es que la presión es de ustedes. Hasta ahí fuimos. Hasta ahí fuimos. No tenemos nada que hacer. El día que tocó jugar contra Ecuador, teníamos la presión. ¿Qué hicimos? Nada, 2-0-0. Contra Paraguay. Lo mismo. Antes casi perdemos por un error del gran Davidson Sánchez. Entonces, cada vez que tenemos la presión encima. Por eso es que los peruanos han intentado intensificar eso. Papá Colombia siempre nos ganan. Pero la verdad es que necesitamos que alguien se nos ilumine. Ha parecido uno que otro por ahí. Ya será Esprilla. Quién sabe si lo tengan en cuenta. Se cayó Quintero. Tenemos muchas dudas, Gerald. A ver, pero ¿tú qué piensas? ¿Será que otra vez seremos los parceros? Esa sensación la llevo adentro desde noviembre y creo que no la voy a cambiar. O sea, por más de que haya sido año nuevo, vida nueva. Sigo con muchas dudas de esta selección Colombia. Cierto, tuvo amistoso, pero en cuanto a rival. Amistoso contra la poderosa Honduras, Gerald. O sea, la verdad. A mí me dicen incluso más los amistosos que tuvo Perú ante Panamá o Jamaica. Y también eso es muy relativo. Cuidado, cuidado ahí con las alternativas de Perú que cogió cosas interesantes. Pero yo voy a ir a un empate. No sé si va a ser un parcero, pero pues la tendencia, como dices, cuando tiene Colombia la presión se bloquea, no aparece el fútbol. Cierto que de local Colombia tiene una trayectoria casi que impecable ante Perú. Pero en estos momentos hay muchas dudas, sobre todo al lado colombiano. Y creo que puede salir otro desastroso empate. Yo perdí mi honor el día que llegué y dije que esperaba a Ecuador con ansias y que supuestamente le íbamos a ganar a Ecuador y todo lo que quieras. Entonces, ya como no tengo honor, pues entonces digamos que ahí no puedo volver. Entonces yo pienso de verdad que este partido sí lo va a ganar Colombia. Este partido sí lo va a ganar Colombia. Es definitivo. Yo creo que aquí Rueda sí se la va a jugar. Y como ya te dije antes, igual ya no tenía honor desde el día que dije eso contra Ecuador. Entonces pues ya digamos que no me queda nada. Entonces pues básicamente lo único que queda es que la selección Colombia consiga por fin. No creo que jugando tan bien, no creo. Igual a estas alturas ya casi que no interesa. Pero pienso que ese partido sí lo puede sacar adelante ante Perú. Y el equipo peruano, digamos que aquí en Colombia tampoco es que le sea tan sencillo jugar. O sea, ya hace unas dos décadas más o menos que no nos gana. La última vez fue en Bogotá y en Barranquilla ya no nos gana. Si no estoy mal, desde el 97 por ahí. Digamos que también se le complica un poco. Le temo bastante a la padula. Le temo bastante. Pero también sé que, como te digo, Colombia está con el agua al cuello. El técnico tiene que jugársela toda. Y este es el partido. Si no fue este, no fue nunca. ¡Qué hermoso partido! Pero qué hermoso partido este que van a disputar Chile y Argentina. Yan Calama, muy, muy interesante. También hay que decir una cosa, Gerald, y es que en este partido tendremos la ausencia de dos gigantes. Lionel Messi, obviamente, gigante, balón de oro. Y el otro es Arturo Vidal, porque pues, digamos, metió la vidaliña, que es la patadota que yo he hecho, la vidaliña, que casi desnuca al pobre ecuatoriano con esa patada. Que le redujeron la sanción, hay que decirlo, de tres fechas que en principio le habían puesto a dos. Entonces, volverá para jugar contra, si no estoy mal, Brasil y Uruguay. Es el buen momento para que vuelva. Es un buen momento para que vuelva, para que nos muestre la vidalsiña, como yo le puse. El caso es que van a jugar en Calama, en el Zorros del Desierto, en un estadio que es debut para Chile en eliminatorias sudamericanas. Nunca lo había usado por eliminatorias sudamericanas. Ahí vamos a ver si puede acabar con el invicto de la escaloneta. ¿Tú qué crees, Gerald? ¿Va a acabar con el invicto de la escaloneta? Yo voy con una tendencia que de pronto hay en estos tipos de partidos, cuando se juegan demasiado. Y pues yo creo que Argentina tampoco se va a ir a arreglarse ni nada ante Chile, que le tiene una fijación especial. Así que yo creo que va a ser un empate luchado. Y ojo que sí es cierto, Chile no le sirve para nada ese puntico. Pero pues me parece que así va a terminar la dinámica de este partido como tan particular, porque hay muchas cosas nuevas y pues es difícil ahí como jugársela en un resultado ahí claro. Un puntico más y Chile como ya vamos a ver la tabla de posiciones, está muy complicado Chile, sobre todo después de la derrota de local ante Ecuador. Entonces le sirve simplemente ganar, pero ante esta escaloneta es muy complejo. No sé, igual aquí juega mucho el honor, aquí juega mucho que Chile contra Argentina como que lo toma como un partido aparte. No creo que le alcance Chile para la victoria, pero Argentina tampoco creo que le alcance para ganarle a Chile. Yo también me voy a ir con el empate. Esa baja de Messi me pone a dudar las condiciones del campo, del sitio, que tenga todo su potencial, la escaloneta a disposición. Y también me pone a dudar esa inconsistencia de Chile, la falta de Vidal, la falta de variantes a veces, que es un equipo... Chile se me hace uno de esos equipos que necesita sí o sí ir arriba en el resultado o se empieza a desmoronar. Algo le pasaba antes a Argentina, pero es que la confianza que tiene ahorita es sensacional. Entonces puede ser un empate. Ahora te digo, si Argentina hoy le gana ya Chile sin Messi, apague y vámonos. Tenemos el debut de Alonso al mando de la selección uruguaya. Y vamos a ver si el mellizo consigue darle los primeros tres puntos a esta selección paraguaya desde que él es técnico. ¿Cuáles son tus sensaciones de este partido en donde hay varias incógnitas? La primera es cómo va a jugar la Uruguay de Alonso, porque tuvimos un ciclo larguísimo del maestro Tavares. Entonces va a ser interesante de todas maneras. Igual tiene su arsenal casi completo, podríamos decirlo. Ahí tiene a Suárez, ahí tiene al mismo Cavani, entonces tiene su vieja guardia. ¿Cómo crees que va a salir este partido ante el equipo del mellizo? Me parece que Uruguay tiene mucho más capital futbolístico, por lo menos en este partido. Una Paraguay que desde hace rato sigue buscando su once, no tiene confianza. Y pues bueno, de los hombres más confiables, por lo menos Ángel Romero, que había sido como el hombre gol últimamente, no está en la convocatoria porque sigue sin equipo y demás, tiene cero ritmo. Así que eso empeora las cosas para el conjunto del mellizo. Así que me lo voy a jugar por Uruguay en este partido, por la urgencia que tiene. Y pues a ver si nuevos aires de Alonso sirven un poco ahí para llevarse una victoria. Que tal vez no creo que sea espléndida, pero pues sí con lo justo ahí para mantenerse en la pelea de esta clasificación. La escoba nueva va re bien, pero yo no sé qué tanto, con tan pocos entrenamientos, con tan poco conocimiento que tenga del plantel, y además sin tanto rodaje le pueda funcionar. Pero es que sí, es cierto, esta Paraguay es tan mala y tan escasa. O sea, que Uruguay si se anima un poquito le puede ganar. O sea, porque además tiene piezas, incluso sin jugar bien puede llegar a ganarle. Pero también habíamos visto que esas mismas piezas, incluso sin jugar bien, no pudieron ganarle ni a Argentina, ni a Colombia, ni a Brasil. Tampoco le pudieron ganar a Perú en Lima. Bueno, y con Bolivia cayeron desbaratados. Entonces, ahí es donde me entran las dudas con Uruguay. Yo no lo veo tan clarito para ese lado, pero pues yo creo que va a tener un poquito más de honor Paraguay. Para mí va a ser un empate, va a tener un poco más de honor Paraguay. O sea, ya eres muy descarado. Sí, pues te vas a dejar ganar todos los partidos, pues. Igual se le va a complicar, no es un buen local, no creo que le gane, pero va a tener un poco más de honor y yo creo que se queda en empate. Y ahora sí se la juega con toda y que Alonso se lleve a su primer triunfo. Lo cual nos haría un daño terrible, pero bueno. ¡Ay, Dios! Este partido sería aún más hermoso de lo que ya pinta. Sí, pues tuviéramos a los equipos completos, pero pues Ecuador está lleno de bajas y pues Brasil no tiene a su máxima estrella. Entonces, digamos que eso le baja un poco los ribetes a este partido, pero de todas maneras sigue siendo muy interesante. Yo hubiese querido que Ecuador recibiera a Brasil completito, completito, pero no. No, no, tiene como, ¿cuántas, Gerard? Como cinco, siete bajas, una cosa impresionante. Se le cayó más de medio equipo y así no se puede vivir. Sobre todo este lateral, Bayron Castillo, si no estoy mal, Gerard, se le cayó también fundamental, como se te va a caer insólito, insólito. Junto a Estrada, junto a otros. Entonces se le complica mucho el tema Ecuador. Ecuador, obviamente, como dije, no va a tener Brasil a su máxima estrella, pero pues Brasil estos partidos los utiliza como para ensayar, ¿no? De cara a los cuartos de final del Mundial, que es lo que en realidad le interesa a Brasil, no volverse a caer ahí ante una Bélgica, ante una Alemania, ante una Francia, ante lo que sea. Y eso es lo que le interesa a Brasil. Brasil esto lo utiliza para ensayar. Pero, Gerard, ¿tú crees que le pueda plantar cara a Ecuador con tantas bajas a Brasil? Le está difícil porque, como dices, Ecuador está como en modo Venezuela-Copa América 2021, queriendo que se juegue ya. No, nadie puede estar así. Nadie puede estar así. Casi, pero nadie. Queriendo que se juegue ya porque si no va a tener más bajas de corrido, así que complicado. Complicado Ecuador que pierde siempre su potencia. Es cierto que nos ha impresionado en algunos partidos que le veíamos tal vez un poco menos potente, pero pues ahí dado la cara. Pero está Brasil, que es súper potente, que, bueno, es cierto que viene a empatar con Argentina y demás, pero pues tiene un gran arsenal arriba. Es una eliminatoria casi perfecta y yo creo que también juegan a mantener el invicto. Y yo creo que en Ecuador, ante este Ecuador, se va a mantener así. Pero bueno, creo que me la voy a jugar un poco y voy a hacer el empate porque este Ecuador tiene siempre su parte en el luchador. Y bueno, de pronto Brasil se relaja un poquito. Menos mal te la jugaste, menos mal. Menos mal, casi no te la juegas, casi no. Voy por un empate acá. Brasil no pierde el invicto. De pronto ese puntico le sigue sirviendo ahí para mantenerse arriba y ya. Y Ecuador ahorra un poco de trabajo que tiene. Es cierto que tal vez le falta una editora para asegurarse sí o sí ya la opción de Qatar. Pero pues un punto ante esto Brasil, yo creo que lo negocia perfectamente. Claro, Gerard, es que también la relajación. Hay que contar con la relajación de Brasil. O sea, Brasil que ya está clasificado. Que pues estos partidos como que sí los utiliza como amistosos. Como si fuera una especie de amistosos. O sea, Brasil por eso no busca amistosos. Porque ya los tiene aquí en las eliminatorias, ¿sí? Entonces aquí va a probar. De todas maneras, los que quieren entrar en la nómina principal de Chiche, también se quieren mostrar. Entonces cuidado, tampoco es que se vayan a tomar este partido como para que tú bailes. No, tampoco. Vos no vais a tocar música. Yo creo que vais a tocar un poco de música, Gerard. Y tiene tanta variante. Es un equipo tan peligroso. Y Ecuador tiene tantas bajas, Gerard. O sea, porque es que Ecuador también es un equipo golpeado nominalmente. Y la estructura también es golpeada por la misma carencia de jugadores. Entonces yo creo que lo va a ganar Brasil. Voy a jugarme la... Igual Gerard, yo en Ecuador no tengo honor. O sea, digamos, si yo... O sea, si yo llegase a ir a la final de esta de la Libertadores 2022, tendría que ir disfrazado, pues. Porque, o sea, allá no me ganan entrar. Pero bueno, eso ya será otro tema. Ya lo estaremos revisando. Pero yo creo que más que todo es por la cantidad de bajas que tiene Ecuador. Y por las variantes que puede sumar Brasil. Yo pienso que va a ser el triunfo de Brasil, Gerard. El empate. Vamos a ver qué pasa. Gerard, esta es la tabla de posiciones. Tenemos a Brasil primero con 35 puntos. Que pues está clasificado hace ¿cuánto? Como 10 fechas. Más o menos. Argentina segundo con 29. Ya clasificado al Mundial también. Ecuador con 23. Y pues se puede dar incluso el lujo de perder contra Brasil que no pasa nada. O sea, y además es Brasil, ponle. Colombia cuarto con 17 puntos. Y aquí sí no nos podemos dar ningún lujo. Donde nos demos demasiados lujos podemos quedar hasta séptimos, Gerard. Entonces no nos podemos dar demasiados lujos. Perú quinta con 17 puntos. Se la juega toda en Barranquilla. Pero incluso yo creo que es más complejo cuando tenga que jugar ante Ecuador. Creo que ese es más el partido al que tiene que apuntar. Sexta Chile con 16. Séptimo Uruguay con 16. Y luego entra Bolivia con 15. Paraguay con 13. Venezuela con 7. Gerard, aquí tenemos el síndrome de los tres chiflados del cuarto puesto hasta el octavo puesto. No, hasta el octavo puesto, sí. No ponga Paraguay. ¿Tú qué ves de esta tabla? Está apretadísimo, ¿no? Total, total. O sea, es que hasta un poquito más que las anteriores de pronto. Habrá que ver cómo se resuelve ya las últimas fechas. Pero sí, o sea, como llegamos aquí a falta de cuatro fechas. Está súper, súper apretado. Como dices, perfectamente una derrota te puede ya relegar al octavo o séptimo lugar. Así que así está la pelea en estas apasionantes terminatorias sudamericanas. Nada está dicho. Solo los tres primeros de pronto. En este Ecuador todavía le falta tal vez una victoria. Pero pues está ahí con pie y medio y el resto a sufrir. Y bueno, ya estamos acostumbrados. Y ahora tenemos que mirar nuestra tabla paralela. La del balance de nuestras predicciones, Gerard. En donde yo tengo por el momento jugadas 14 fechas y media. Porque pues digamos el Brasil-Argentina nunca se jugó. Y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. De los fascismos, sí. Sí, ya no se jugó ya. O sea, Gerard, yo no sé si eso contarlo o simplemente poner partido de cierto. Porque decían que supuestamente en marzo, en el marzo que se aproxima, van a decir quién ganó eso. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo por el momento tengo 34 aciertos, 35 errores. Estoy parejito como rueda. Casi un 0-0 espiritual. Y Gerard tiene 38 aciertos, 31 errores. Gerard, definitivamente tú estás modo Argentina en esta vaina, ¿no? ¿Estás? Estás muy bien. Algo de la Gerard neta quedó ahí. Algo de la Gerard neta le quedó al gran Gerard. Algo, algo quedó. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede en esta doble fecha. Arrancamos ahora con la 15. Vamos poco a poco. Eso nos toca minuto a minuto porque se sufre mucho. Tenemos una doble fecha muy interesante. Pero como siempre, Gerard, gracias por estar. Gracias, Brandon, por la invitación. Y bueno. Va a estar súper apasionante esta fecha. 15 de las eliminatorias. Todos se juegan mucho. Y bueno. Vamos a ver qué tanto sufren y qué tanto salen aliviados. Van a ser pocos. Pero bueno. Ahí ya estamos preparados. Y ya saben que todo, todo lo que suceda en la fecha 15 se los estaremos contando aquí en Polobro de Gol.